Hola, bonito día amigos, ¿cómo están? Soy Nicole, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar la parte 2 de 5 plantas para el interior de tu casa con hermosas plantas que cuidarán de tu vida y de tu hogar. La primera planta es el lecho, son fáciles de cuidar, están a la moda y son decorativos, ideal para tu hogar, perfecta para colocarla cerca de la ventana en algún lugar de semisombra. Se recomienda regar cada 2 días en épocas de calor y en frío regar 3 veces por semana. Pulverizar también es una buena opción, ya que necesita mucha humedad, también se requiere fertilizante al menos una vez por mes. Nuestra segunda planta es la poto, es la planta colgante ideal para purificar el aire, esta planta es de luz indirecta y las manchas amarillas en sus hojas te dirá que es el lugar ideal, ya que si no, la planta puede desarrollar tallos largos y finos y sus hojas se vuelven verdes. Esta se riega totalmente cuando el sustrato esté seco, evitando encharcamientos. El sustrato ideal sería una mezcla de turba, humus de lumbrix y fibra de coco en partes iguales, añadiendo vermiculita o perlita para poder tener un buen drenaje. La tercera es el anturio, esta es una planta muy resistente y su flor es muy característica, ya que su espiga está rodeada de una hoja de color intenso en forma de corazón. Se recomienda pulverizar para conseguir la humedad adecuada, esta se riega colocando una bandeja por debajo de la maceta, dos o tres veces por semana. Se necesita fertilizar cada dos semanas durante la primavera y el verano. También es necesario limpiar sus hojas del polvo. Esta se puede limpiar con el jugo de naranja para que tenga ese brillo ideal. La cuarta es la pluma rosa, es una planta muy bonita y llamativa, por sus múltiples hojas y una branquia en forma de espiga color rosa, que sirve para proteger a sus flores violetas. Esta planta es de iluminación indirecta, el exceso de agua le puede perjudicar, por lo que solamente se riega mediante pulverización dos o tres veces por semana. La quinta son los cactus, pertenecen a la familia de las suculentas. Estas plantas acumulan el agua para adaptarse al hábitat transformando sus hojas en espinas, esto para prevenir la pérdida del agua. Necesitan varias horas al día de luz y evitar corrientes de aire y un riego moderado de una vez por semana. El sustrato debe tener un buen drenaje, por lo que se recomienda una mezcla de tierra o humos de lombriz, fibra de coco y perlita para que tenga un buen drenaje. Espero que les haya gustado estas recomendaciones y si gustan que les hable de alguna planta en específico, pónganlo en los comentarios y no olviden suscribirse y darle like. ¡Suscríbete al canal!